Cuando la conquista viene a México, estas imágenes religiosas vienen como un respaldo al miedo de los conquistadores españoles. La cruz, la virgen y en especial Santiago, en este caso, que Santiago es el único santo que mata, Santiago Matamoros. Lo que representa es el enfrentamiento del bien contra el mal, el mal representado por los Tastuanes y el bien representado por Santiago Apóstol. Danzando es como los Tastuanes inmortalizan el pasado, desde hace siglos, cada año hacen honores a la derrota que sufrieron en la batalla contra las fuerzas conquistadoras. Danzan recordando. Ser Tastuan es ser un guerrero. Un modo de ser y una manera de vivir es algo que te da un sentido de pertenencia muy fuerte. Cuando te identificas con estos guerreros que murieron peleando por defender sus tierras, sus tradiciones, sus costumbres y lo más importante, sus mujeres y sus niños. Entonces tú dices, yo represento algo que murió siendo muy noble, murió por una causa muy fuerte, por algo que a través del tiempo sigue teniendo la misma importancia, las mujeres y los niños, las tradiciones, las costumbres, la cultura en México. Los Tastuanes danzan en una festividad que nos recuerda no olvidar.